La productora social de comunicaciones PSC presenta Con el patrocinio de Auto Pacífico Chevrolet Pasión por los autos, pasión porque tengas uno Muy buenos días, cordial saludo y qué rico iniciar este sábado En compañía de todos los televidentes del Valle del Cauca, de Colombia y del Mundo Quienes también nos ven a través de www.psctelevisión.com Como es costumbre ya hemos preparado las noticias más importantes De las últimas horas registradas por PSC Televisión Y se las traemos a esta hora para que pueda iniciar sus mañanas bien informados Desarrollo de la Estrategia Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana Con el fin de mitigar delitos de impacto en el Departamento de Policía Valle Unidades adscritas a la seccional de tránsito y transporte Logran la captura de un ciudadano de 32 años oriundo de Timbiquí, Cauca Por el presunto delito de enriquecimiento ilícito En la recta Cali-Palmira, en el peaje de Estambul Se puede capturar una persona el cual estaba transportando 64 millones de pesos Esto hace parte de un delito como enriquecimiento ilícito Teniendo en cuenta que no pudo demostrar el origen de este dinero Si era lícito o ilícito El cual no da ninguna justificación Y se inmoviliza un vehículo en el cual transportaba esta alta suma de dinero Por tal motivo, las unidades policiales procedieron a verificar la legalidad del mismo No hallando ningún documento que acreditara la legalidad de este dinero El capturado y el dinero fueron dejados a disposición ante las autoridades competentes Por el presunto delito de enriquecimiento ilícito En el desarrollo del plan Choque Comunidades Seguras y en Paz La Policía Nacional, a través del Grupo de la Seccional de Investigación Criminal Sijín Logran en las últimas horas la desarticulación de una banda delincuencial Dedicados al expendio de sustancias alucinógenas y delitos conexos a esta actividad delincuencial Se desarticula una banda delincuencial dedicada al tráfico local de estupefacientes en Guadalajara de Buga Esta banda es conocida como La Aventura A órdenes o su cabecilla, tres mujeres, entre ellas Alia La Mona Quien estaban utilizando precisamente la modalidad del indigente Para vivir camuflados y evitar que las autoridades pudieran detectar esta comercialización Ponían a personas de la calle, indigentes de diferentes edades A comercializar la marihuana y el bazuco en establecimientos públicos nocturnos en pequeñas cantidades En el procedimiento se llevaron a cabo más de cinco dirigencias de registro de allanamiento Enmanadas por la Fiscalía de la Nación Donde se logra la captura de estos presuntos delincuentes Es de anotar que esta operación policial se llevó a cabo tras una ardua investigación Coordinada con la Fiscalía General de la Nación Por un lapso de tres meses de actividades investigativas En otro procedimiento, llevado a cabo simultáneamente al operativo Se logra la captura de una persona en flagancia por el delito de tráfico Porte y comercialización de estupefacientes Incautándole más de 300 gramos de marihuana listos para su distribución y venta Estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía 25 Seccional Antinarcóticos Del municipio de Buga Quienes deberán responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes En un importante operativo, la Policía Nacional logró la captura de alias Fray y alias Caicedo Presuntos integrantes de la organización criminal de Loco Santiago Según las autoridades, los capturados se dedicaban a hurtar los buses de servicio público Que cubren la ruta intermunicipal Cali-Palmira El operativo se desarrolló en el barrio Caimitos, en la Comuna 1 Mientras unidades de la SIJIN vigilaban este sector Donde se logra identificar a los presuntos criminales Quienes al notar la presencia de las autoridades Intentaron escapar por los tejados de las viviendas aledañas a su ubicación Lo que obligó a los oficiales a rodear la zona para dar con la captura de estos sujetos Cabe anotar que después de retener a los delincuentes Los habitantes de esta localidad agredieron brutalmente a los uniformados Con el fin de liberar a estos individuos Quienes en las próximas horas serán presentados ante un juez de control Donde se solicitará el aseguramiento intramural de estos delincuentes La policía en el Valle del Cauca da unos golpes bastante contundentes contra la criminalidad El primer caso está en una respuesta que estaba pidiendo la comunidad de Palmira y de Cali Frente a la recta Cali-Palmira Donde se estaban desarrollando algunos hurtos a vehículos intermunicipales A los usuarios, a las personas que iban en los mismos De esta manera en este momento se está capturando a Fray, a Caicedo Los dos delincuentes que hacían falta por dar con su captura Esto se produce en la Comuna 1 del barrio Palmira Donde desafortunadamente también fuimos víctimas de los ciudadanos del común Frente a una zonada que se produce en el momento que íbamos a capturar a estos delincuentes Bueno, alias Fray hace parte de la banda delincuencial del Loco Santiago Acordémonos que unos meses atrás se capturó alias Alegría Quien era el jefe de esta banda Y estábamos precisamente en la búsqueda con orden de captura de alias Fray Quien aparece en los videos directamente con un arma de fuego Quien era uno de los responsables precisamente de hurtarle la pertenencia a los ciudadanos Que viajaban constantemente en horas de la mañana de Palmira hacia Cali Bueno, precisamente ellos tenían la modalidad de subirse especialmente En zona urbana de Palmira en horas de bien tempranas del día Hacia las 5 de la mañana Y cuando iban a mitad de camino hacia la ciudad de Cali Por ser un terreno precisamente de caña usales Por ser un terreno donde no ofrecía ninguna iluminación Pues asaltaban a las personas, a los ciudadanos, les quitaban los elementos Se dejaban del vehículo y de esta forma podían llegar especialmente a la comuna 1 Caminando donde se camuflaban dentro de las residencias En cumplimiento del plan esta Navidad Vamos Seguros El departamento de Policía Valle logró la incautación de gran cantidad de pólvora Por medio de los diferentes controles ejecutados en el eje vial del Valle del Cauca Y también en la vía al mar donde se decomisó cerca de 15 kilos de pólvora El departamento de la Policía Valle ha puesto a disposición todas las capacidades institucionales Para atender las diferentes necesidades de la comunidad Su principal objetivo es velar por la seguridad de los niños, niñas y adolescentes Ante la manipulación de pólvora Asimismo disminuir la venta, comercialización y distribución de estos artículos en el departamento Esto es un trabajo interinstitucional Ya se coordinó con la gobernación del departamento Con algunas alcaldías Estamos pendientes de cuatro alcaldías del departamento del Valle del Cauca Que se dé el decreto precisamente a nivel local Para la provisión de la comercialización, el transporte Y especialmente la utilización de estos elementos como es pólvora La incautación que se hace hoy obedece precisamente a una política del alto gobierno A una política departamental de minimizar los riesgos de los quemados con pólvora Especialmente donde las víctimas en su gran mayoría son menores de edad De los municipios del Valle, ¿cuántos tienen ya decreto de provisión postal? Bueno, lo que corresponde al departamento de policía Valle De los 37 municipios, ya tenemos 30 con los decretos Frente a la provisión del uso de la pólvora y comercialización Estamos hoy precisamente en consejos de seguridad con los diferentes alcaldes Para tomar la medida en todo el departamento La radio joven del municipio de Tuluá, Mundo 89, en alianza con PSC Televisión y la Policía Nacional del Segundo Distrito Se unieron en una causa Desde temprano no cesó la gente y sus aportes Todos llegaron al centro comercial del parque cargados de ilusión y con ganas de compartir y aportar a la casa de los abuelitos Los habitantes de la ciudad de Tuluá se volcaron a ayudar y lograron reunir gran cantidad de víveres, ropa, zapatos, muletas y demás artículos Que servirán para mejorar la calidad de vida de los abuelitos El radiatón inició a las 8 de la mañana y los ciudadanos respondieron rápido a la petición de apoyo Al finalizar el evento, diferentes unidades de la policía, PSC Televisión y Mundo 89 Se dirigieron a la casa de los abuelos para hacer entrega de los artículos recogidos por los vallecaucanos de buen corazón La directora de la casa de los abuelos, agradecida y emocionada, regaló unas palabras Muy agradecida, de verdad ver la movilización de toda la comunidad tulueña hoy es muy lindo Como siempre durante 5 años que llevamos haciendo esta actividad Siempre nos han apoyado, siempre nos han ayudado y siempre la comunidad tulueña nos ha dicho presentes y aquí estamos A Mundo Carito como siempre mil y mil gracias por ayudarnos, por apoyarnos y por adelantar esta campaña Al canal PSC que se unió en esta versión con su solidaridad, con su apoyo, con sus cuñas También un Dios les pague gigantes y como no darles unas gracias también infinitas a la policía nacional Que nuevamente se unen a esta actividad, que nuevamente se unen a la casa de los abuelos Y que han unido sus esfuerzos y todo su apoyo y su gran ayuda para esta gran actividad De parte de los 51 abuelos de la casa de los abuelos, un Dios le pague un mil gracias Y créanme que en nuestras oraciones elevaremos al todopoderoso nuestro sentimiento de gratitud Pidiéndole que siempre les siga apoyando y que siempre les siga bendiciendo Tanto a ustedes como a toda la comunidad tulueña que se volcó hoy a ayudarnos y apoyarlos La policía que también cumplió una gran labor se vio agradecida por los abuelos Que ilusionados recibieron cada uno de los artículos que los ciudadanos donaron Decirle que es poco lo que hicimos hoy, es una obra social de estas tan grande Y de verdad que pudiéramos contribuir muchísimo más Hoy lo hicimos, nos vinculamos a la emisora, estuvimos allí con nuestros hombres Después acompañándolos en la recepción de todos estos alimentos Y todos estos elementos que son muy necesarios para atender las necesidades básicas de todas estas personas Agradecerle a las personas que se vincularon, invitarlos para que lo sigan haciendo Y es una obra que de verdad, es una obra que se puede hacer con muchísimo cariño Y esperaríamos que en adelante se siga repitiendo con mayor frecuencia Es como la parte bonita que tiene la policía, esa parte social No todo lo de la policía es la represión, no todo es ir allá y estar persiguiendo al delincuente Hay también una parte importante que tiene la institución Que es el acercamiento a la comunidad, es ayudarle a quien realmente lo necesita Y el día de hoy pues se nos llena el corazón de alegría Porque hicimos una obra bonita con solo acompañarlos Y solamente estar ahí dispuestos a recibir estos elementos y traérselos hasta acá Es algo que nos llena de mucha alegría Finaliza un año lectivo y comienza la preparación del siguiente Y con varias décadas educando con responsabilidad a la población centro-vallecaucana El Colegio Nazaret de Tuluá se encuentra en un nuevo proceso de matrículas Con el fin de recibir a todos los niños y jóvenes que deseen hacer parte de esta institución mixta Que continúa posicionándose entre las mejores Ofreciendo una calidad educativa sustentada con una importante acreditación Y con egresados que hoy por hoy cumplen un papel fundamental en el desarrollo social, empresarial, tecnológico y comunicativo A nivel regional, nacional e internacional Previamente se había establecido hasta este viernes la fecha para inscribir a los alumnos Pero se tomó la decisión de ampliar el plazo pensando en no dejar a centenares de pequeños y adolescentes Sin un cupo para recibir una buena formación De aquí en adelante y hasta el 16 de diciembre va a seguir habiendo tiempo para las matrículas Para que no vayan a perder la oportunidad de ingresar a esta institución Que está de puertas abiertas para todos ustedes Asimismo los días 13, 14 y 15 de enero también vamos a tener una temporada de matrículas oficiales Y de ahí hasta el mes de febrero también matrículas extraoficiales Entonces hay un muy buen tiempo para que puedan llegar al Colegio Nazaret Y empezar a ser parte de nuestra institución, de nuestra familia nazarena El Colegio Nazaret es la opción de permitirle a los niños, niñas y jóvenes Ser formados por docentes cualificados Que no solo son guías cognitivas Sino que inculcan en cada uno de sus alumnos Los valores éticos necesarios para una sana convivencia Es por eso que no hay tiempo que perder para hacer efectiva la matrícula La Biblioteca Municipal de Tuluá se llenó de letras, magia y sabiduría En un despliegue de cultura plasmado en los libros Que se dispusieron para vender o para intercambiar Gran cantidad de tulueños amantes de la lectura Se desplazaron hasta la Biblioteca Municipal Con el fin de participar de este evento nombrado Me Llamo Viernes En el cual se busca intercambiar libros Y compartir el deleite de cada historia, de cada libro Que hemos podido disfrutar a lo largo de nuestras vidas Vienes, intercambias libros Hay mucho material interesante Cosas con las que uno puede culturizarse Eso me parece muy interesante Yo ya he venido, esta es como la tercera ocasión en que lo hago Y siempre traigo libros para cambiar Leo unos, me llevo otros, dejo algunos Y es algo que debería hacerse más seguido No solo esta biblioteca, sino otras Es muy, muy bueno Es por esto que el evento resultó extremadamente enriquecedor Para los lectores amantes de la locura y la imaginación Bueno, nuestro evento Me Llamo Viernes Es un evento que venimos realizando desde noviembre Y lo que busca es fomentar el hábito lector dentro de la comunidad Y se llama Me Llamo Viernes porque la idea es hacerlo cada mes Todos los viernes Y a través de este evento pues tener lecturas de textos con la comunidad Pero también tener un espacio de trueque de libros Para que la comunidad lleve libros ya sea de manera gratuita O que intercambiemos material para la biblioteca Durante este viernes diferentes instituciones como el albergue San José La Policía Nacional y el Hospital Rubén Cruz Vélez Se unieron para brindarle a decenas de personas de la tercera edad Una jornada de atención integral que contó con alimentos Rumbaterapia, atención médica y diferentes actividades lúdicas Un evento al que le pusieron el corazón Para obtener la participación y sonrisas de estos abuelitos que tanto lo necesitan Porque en esta Navidad todos merecemos sentir que estamos en casa En un despliegue de talento la noche de Tuluá se vistió de arte Entre risas, lágrimas y aplausos se dio inicio al esperado estreno de Rebeca Una vida fácil dirigida y escrita por Rubén Noreña Como gran parte de su elenco manifestó Llevaba muchos años ideando esta historia de Rebeca Y por fin se hizo realidad Tras mucho sudor, viajes, timbres, calles y emociones El joven que hasta resultó cantante Rubén Noreña contó con el apoyo tulueño Hace muchos años desde que empezamos en un mundo estéreo En un reality que hubo y de ahí seguimos de amigos Y él me invitó para que participara como extra en este medio metraje Yo hice de prostituta, mi nombre era Sandra Y fue genial conocer gente, actuar, que es mi sueño salir en televisión siempre Conocer gente de otras partes Al protagonista que es el hombre que hace el documental Fue genial conocerlo a él Y a Viviana, más que todo es súper amiga mía La pasó genial con ella Inclusive a veces pasábamos más de medianoche En algunos sitios muy peligrosos de acá de Tuluá grabando Porque pues supuestamente como somos Éramos prostitutas entonces teníamos que estar en esos sitios Uy, el mensaje es, pues todos hemos vivido momentos muy duros en esta vida Y la protagonista es, va a vivir algo muy fuerte Espero que les guste, los espero acá a todos Ojalá todo el cinema se llene La ceremonia contó con la presencia de diferentes personajes públicos y artísticos Como Olmes Paz y Minio También familiares, amigos, ex compañeros de colegio Cantantes de diferentes municipios, maquilladores Y un sinfín de público tulueño que aplaudió emocionado al final del estreno Fue masiva la acogida y eso se notó en las filas de las taquillas Donde se sentían los nervios, la emoción y las ansias de darle play Y dejar rodar este mediometraje Bueno, el mensaje para todas las personas que vean el mediometraje tulueño Rebeca, una vida fácil Es de que aparte de que muestra una cruda realidad que vive nuestro país Que vive no solamente Tuluá sino muchas ciudades a nivel nacional e internacional Que es la prostitución Tenemos la comunidad LGTBI que son muy rechazados Que aún existe ese tabú hacia ellos De que los desprecian, los discriminan En esta historia verán algo muy bonito Y es de que no se pueden rechazar estas personas Porque somos humanos, somos hermanos Y pues obviamente es lo que queremos mostrar Muchos pues dirán ¿Por qué siempre la prostitución? Porque siempre los sicarios y esas cosas Sí, es verdad Pero realmente nosotros como tal, como el elenco de Rebeca Queremos dar ese mensaje Que las personas tomen otros caminos De que esto les puede traer consecuencias Y que obviamente lo más importante es que no juzguemos Que no juzguemos a nadie No importa cómo sea, de dónde venga Porque no sabemos su pasado Ese es el mensaje que realmente quiere mostrar Rebeca Sí, bueno Viviana ya lo dijo todo Vamos como más un poco al punto de vista del personaje Porque Carlos es un periodista Que decide hacer un trabajo investigativo en la calle ¿Listo? A veces estos trabajos Bueno, no a veces Yo creo que en este preciso ejemplo A él le ocurre algo muy interesante Y es que cuando llega a este lugar Se sorprende muchísimo Porque se da cuenta de la realidad Y lo difícil que es Se da cuenta cuando empieza a entrevistar a estas mujeres Que muchas de ellas En este caso Rebeca Las obligaron desde muy chiquitas Entonces es un poco eso Mostrar que las personas a veces No tienen otro camino Que les toca seguir con esto Porque la verdad Por ejemplo Rebeca Fue su mamá quien la obligó A veces no se sabe pues Qué otro camino tomar Cuando solo tienes ese camino Bueno, entonces También un poco de apoyo A la comunidad de SLTBI Tenemos también Un gran actor natural Ferney Que hizo un personaje de travesti A mí me sorprendió muchísimo ese personaje Me gustó bastante De hecho yo la primera vez que lo vi Me sorprendió un poco Tanto como el personaje de Carlos Y bueno Esto es como el mensaje principal Que queremos dar aquí en el mediometraje Al final del evento Entre aplausos El elenco se levantó Y en un caluroso abrazo Derramaron lágrimas de emoción Felicidad y satisfacción Todo el equipo fue inmensamente Apoyado por los turbeños Y por supuesto lo agradecieron En sus emotivas palabras Al público Donde PSC Dejó su huella Apoyando sin duda alguna La creatividad El talento Los sueños Y el nuevo camino De estos artistas Bueno muchas gracias Por las preguntas Y que me hagan esta entrevista En mi casa PSC Televisión Que rico que ustedes Estén aquí apoyándonos Que sentía antes de hacer esto Tenía muchos nervios Tenía muchas expectativas De pronto de saber Que le iba a parecer a la gente Que si le iba a gustar O no le iba a gustar El trabajo fue arduo Fue un trabajo de un año y medio Con producción Con actores Con maquillaje Con arte Y fue algo muy bonito Fue una experiencia Que se vivió muy bonita Y ya ahora Ver La en pantalla Ver esto No sé Tanta gente Y la gente salió contenta Aplaudían Estaban felices Y decían que les había gustado mucho Eso para mí Para mí fue Fue hermosísimo Y que bueno que Que hayan apoyado el arte Del cine aquí en Tuluá El medio metraje Tiene un mensaje Bastante fuerte Que es el de la tolerancia Y el respeto Sobre todo El respeto Hacia personas Que a veces Creemos distintas Y que pensamos Que como son distintas Entonces debemos ofenderlas O debemos hacerlas Ase a un lado Y cosas así Las personas De la comunidad LGTBI Por ejemplo O la gente Que trabaja en la prostitución Las mujeres que trabajan en la prostitución Que muchas veces No lo han escogido Sino que les tocó De alguna u otra forma Fueron coaccionadas Entonces a veces Nosotros Con esa mira De estar juzgando Se nos olvida Se nos olvida Que también somos humanos Este mensaje Lo tiene la película Bastante claro Que es el de la tolerancia Y el respeto La idea con el medio metraje Aparte de presentarlo En Tuluá En los colegios En las instituciones En las universidades Casos de la cultura A nivel regional Es llevarlo a festivales A participar En diferentes partes De Colombia Y por supuesto A nivel internacional Muchas gracias Al canal PSC Televisión A mi casa Los quiero mucho a ustedes Y muchas gracias Por seguir siempre apoyando El arte en la región Dana White Presidente de la UFC Confirmó que habrá Una pelea de revancha Entre la campeona De peso gallo Holly Holm Y quien le arrebató El título A Ronda Rousey Después de noquearla En el segundo asalto Con una patada A la altura del cuello El pasado noviembre Cuando Rousey Perdió su primer combate Frente a Holm Luego de tener Un récord De 12-0 La fecha de la pelea Aún está por definir La selección Colombia Femenina cayó Este jueves 2-1 Frente a Venezuela Lo que le impidió Clasificar al Mundial Femenino Sub-20 Tras los empates Sin goles Frente a Brasil Y Argentina Las dirigidas Por Felipe Taborda Necesitaban el triunfo Para asegurar La clasificación Pero las cosas No se dieron Juliana Ocampo Marcó el gol Para las colombianas Mientras que Idalis Pérez Y Vimaret Díaz Anotaron para Venezuela De esta manera Colombia finalizó En el último lugar Del cuadrangular final Con dos puntos Recuerde que en Facebook Nos encuentran Como PSS Televisión Contamos con cerca de 35 mil seguidores Quienes permanecen actualizados Minuto a minuto Usted también puede sumarse A este grupo de personas Buscándonos en Facebook Como PSS Televisión Ahí le dan me gusta Y también podrá interactuar Con nosotros Enviarnos sus mensajes Y todo lo relacionado Con noticias Que tengan una feliz mañana Más adelante viene Libardo Rojas Con Tropicalísimo La productora social De comunicaciones PSC presentó Con el patrocinio De Autopacífico Chevrolet Pasión por los autos Pasión porque tengas uno ¡Suscríbete al canal!